En Baja California Sur, el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa tendrá como prioridad trabajar con responsabilidad, hacer uso transparente de los recursos y garantizar obras de calidad, porque finalmente lo que queremos es buenas escuelas con espacios dignos para las y los sudcalifornianos. Durante la Junta de Gobierno del ICIFE, el gobernador Víctor Castro Cosío insistió en la importancia de que el recurso federal o estatal sea bien utilizado y entregar buenos trabajos al Estado, porque no es posible repetir historias de pagos elevados y calidad eficiente. Los recursos de nuestra comunidad deben ser bien evaluados, bien organizados, bien distribuidos el recurso entre los organismos empresariales locales que tengan oportunidad de participar y no sean solo beneficiados los grupos de siempre. Y en este caso les pido ayudar a los constructores locales. Finalmente lo que nos interesa a nosotros es que haya buenas escuelas. El mandatario sudcaliforniano convocó a los directivos de esta dependencia a trabajar con responsabilidad y buscar dar honorabilidad a las instituciones, a pesar de los grandes retos que han dejado complicidades del pasado, así como buscar desarrollar una función en donde impere la decencia y el trabajo. Castro Cosío dijo finalmente que en esta administración las juntas de gobierno deberán cumplir con el objetivo por lo que fueron creadas, cuidando y evaluando el desarrollo de las acciones que se llevan a cabo en los cinco municipios, evitando situaciones de conflicto en las acciones que lleva a cabo la institución. Gracias. 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 Gracias.